¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Art Survival Envolved y bien chavales En el día de hoy lo que vamos a hacer es unos super tranquilizantes de la hostia muy chetos Que por ejemplo un Quetzal nivel máximo del servidor lo tamían de 7 malditos dardos de estos Entonces bien, lo primero, tenemos que meter, bueno como veis tengo aquí ya varias cosas Esto bueno, esto lo farmeo Kuramas porque yo de estos aún no he hecho ni uno Y esto pues si, esto lo farme, bueno, parte igual hasta lo farme yo Porque ayer hice pero una burradísima de narcóticos Así que bueno, parte lo farme yo Lo primero, para hacer esto pues aquí tenemos este cacharro Que este cacharro lo que hace es pudrir la carne mucho más rápido Y después bueno, pues aquí lo traemos, la carne, las vallas que he ido con un traica por ellas Y bien, aquí entonces ahora tenemos que ir a munición supuestamente Eh, aquí está, este es el dardo Y para este dardo necesitamos eso que veis ahora ahí verde Que es super no sé qué Bueno, pues se necesitan 10 de esto Así que Eh, si, pociones puede ser, no Eh, no me acuerdo donde estaba esto ahora mismo, la verdad Pero ahora mismo lo miramos Puede que esté hasta aquí atrás Eh, esto, no Esto, aquí, aquí, aquí está Y bien, como veis de este pues podremos hacer un montonazo seguramente Y estos dardos están pero super chetos Chavales, super, super chetos Voy a hacer todos los que podamos directamente Todas las vallas Ahí yo Y bien, como veis, pues bueno Ahora, para empezar a hacerlos La munición Costaría simplemente Bueno, podéis hacer este Que este Dar pistol Eh, dar rifle Y Dar sniper Vale, el dar sniper Dar Sniper No sé si es este Dar rifle Dar pistol Y Dar sniper Creo que es este, ¿no? Sí Necesitamos cristal Y polímeros Así que vamos a pillar algo de cristal Cristal tengo aquí un montonazo Hostia, no me puedo ni mover, tío A ver, que con Un poco ya vale, ¿no? Tampoco hace falta que nos vayamos aquí Gente que se nos vaya de la mano Y Habíamos dicho que Polímeros Polímeros dejé ayer haciendo en el fabricator O sea, dejé aquí haciendo Pero No sé si habrá Y sí Hay polímeros creo que Nos da suficiente Para hacerlos Así que Bien Entonces Eh Vamos a darle al rifle Eh Dar rifle El dar rifle Pues bueno Es este Ah, bueno Dar Darden sniper, ¿eh? Que me confundí yo Y después Pues nos pondremos a hacer Lo que vienen a ser Los Dardos Tranquilizantes Estos chetos Bueno, mientras Se va haciendo todo A ver Ya tenemos Para hacer Para hacer cuatro Nada más, ¿eh? Porque es que O sea Ocupan La de Dios De 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 dar Dos de estos, ¿eh? Vale la de Dios No sé si son Diez o veinte A ver Eh Tranquilizante Tal Son Treinta, tío Treinta Super narcóticos Y bueno De metal Y de piel Es uno y uno Pero Treinta Super narcóticos Tío Una maldita Burrada A ver Es fácil de conseguir En este servidor Ya os lo digo O sea Es todo muy fácil De conseguir En nada En diez minutos Tienes de todo Ya Pero Bueno Igualmente Me parece Una auténtica salvajada Tío O sea Porque estos Estos ya Cuestan Cuanto costaban Las El tema De las Estas A ver ¿Dónde estaba, tío? Nunca me acuerdo Acabamos de verlo Y ya se me olvidó Ah Es que está Fuera, tío Claro Era aquí, ¿no? Sí Esto cuesta Veinticinco Narcoburries, eh Para hacer uno de estos Veinticinco Malditas Narcoburries Y esto Es el de Biotoxina Que cuesta Sabia Y Biotoxina De esta Pero este Este tiene que dormir Vamos De un cate Yo creo que te Duermes un Quetzal ¿Dónde está El de esto? Munición Tranquilizante Es este, tío Y este Es que tiene pinta De ser una chetada Enorme Porque este Es Más fuerte Que este Aún Así que Imaginaros Bueno, chavales Voy a hacer un pequeño corte Mientras se acaba de hacer esto Y ahora volvemos Bueno, chavales Pues ya estamos acabando De hacer el O sea Todos estos narcóticos Ya quedan Muy poquitinos Y nada Vamos a ver Si se Ahí está Nueve queda ya Si se nos hace El rifle este Y comenzamos Pues A ver Que tal es El rifle Y demás ¿No? A ver Fabricar todo Creo que solo Podríamos 15 Tío Es que cuesta Una burrada En realidad ¿Eh? Pero bueno 15 dardos De estos Ya os digo yo Que son La hostia ¿Eh? Ah, vale Esto supuestamente Se lo tendría Que poner A un Aquí esto No tiene nada Ratchet Estás en el pozo Cabrón Mira Este tiene 36 Kurama Se hizo 36 Y necesito Rifle Y como va el tema O sea Yo pondría esto Ay amigo Vamos a posárselo Aquí Porque bueno Me voy a hacer yo Un rifle de estos Ahora Vale Y miraremos A ver Que se necesitará Para un rifle De estos ¿Cómo se llama? Eh Rifle De francotirador Creo que es el normal A ver A ver Rifle De francotirador Rifle De francotirador Vale Si Y se necesita Hostia Polimeros Tío Polimeros Creo que no tengo Eh chavales Ya os lo digo Me parece que no tengo Malditos Polimeros Así que me tendré Que poner a hacer Polimeros Ahí como un enfermo Mental Bueno Aquí tenemos 15 dardos Ya Así que de lujo Y nos faltaría Lo que viene a ser El rifle De francotirador Y seguramente Esto lo tenga que grabar Bastante Más adelante Así que Para el siguiente día Tendré Tendré O sea Para el siguiente día Para la siguiente vez Que vuelva a grabar Tendré Varios Varios Más tranquilizantes De estos Porque seguramente Que los haga ¿Dónde están aquí Las armas? Tío aquí Eh Armas de fuego Huerpo a cuerpo Munición Primitivo Es este Es este rifle Vale El lingote De metal Que teníamos aquí Metal Por aquí Lo dejamos Y bueno El El tema Polimeros Que de momento Pues Tengo 30 Que creo que no me da Igual voy hasta Matar pingüinos Tío Y en un momento Pues Recojo eso A ver Armas Eh Armas De fuego ¿Cuánto me quedaría? No mucho Yo creo A ver si Tengo Por un casual Nada Aquí Tampoco Tengo Nada Nada Chavales No tengo Gota Polímeros Me había dejado Por aquí Ayer Cemento Para hacer Polímeros Tío Ah bueno Hay aquí Cemento Y Obsidiana Falta Obsidiana Creo que tenía Por aquí Pues No Aquí Aquí está A ver Parecía a mí Que yo había traído Obsidiana Vamos a hacer Bueno Vamos a encender Y Compuestos Vamos a hacer Unos 50 A ver si se hacen rápido Bueno Vamos a hacer Otro pequeño corte Mientras se hace Y ahora Volvemos Bueno chavales Pues Vamos a hacer El arma Vale Ahora si que tenemos Para él Armas de fuego Y el rifle Ahí se está Haciendo Y en cuanto Se crafte Pues miraremos A ver Lo que podemos Hacer con él A ver Voy a dejar Esto por aquí Y Voy a dejar Haciendo ya Que estoy Glass metal Necesito Una de Estas Necesito Una Una de Estas Una de Estas Necesito Techos Creo que Eran 6, 20 Techos Zelling Donde está Donde está el Zelling Tío Aquí No Cat Wall Donde coño Está el Zelling Tío Este No Si Vale Vale Pues de esto Necesito 20 Ok Y paredes Uff Paredes Creo que era 32 43 Menos Una 42 Creo que es Wall Vale Pues 42 Paredes Necesito También Así ya lo dejo Haciéndose Y ya después Cuando venga Solo lo tengo que poner Bien Tenemos el rifle Tenemos el rifle Chavales Vamos a ponerle esto Y ahora Supuestamente Ahí estamos A ver Vamos a ponerle aquí Madre mía Pero a ver Mi duda es Ahora Ahora sí Ostras Como mola Pues chavales Vamos a tener que ir A probarlo Ahora en breves Así que Habrá que ir a probar El maldito rifle Tío Porque O sea Esto Esto mola Pero un huevo Vale Voy a pillar Argentavis Este Para llegar A mi dragón Mola Pero un huevo Chavales A ver A ver Si tameamos Un Un large Que es lo que quiero Básicamente Supuestamente Por aquí Hay varios large Pero habría que buscar uno Que sea Nivel Bastante alto Porque Para tamear uno Así un poco de mierda Pues como que no Por cierto Acabáis de ver Donde tengo mis dinos Y bueno Os pediré Amablemente Que por favor No me los Vengáis a matar Porque Mis dinos Bueno pues Están ahí Y no hacen ningún daño A nadie ¿No? Los tengo ahí Precisamente Para que Quien me quiera Raidear la casa Pues me raidee la casa Pero los dinos Pues estén apartados Y no molesten a nadie Si no ¡Ey! ¡Giii! ¿Quién es este tío? ¡El Brian! Mira el Brian Madre mía Vea la arma que tiene ¿Lo matamos? Nah Vamos a ser buena gente Y vamos a dejarle Por lo menos Que empiece No lo vamos a matar Nada más Empezar ¿No? A ver ¿Dónde coño Hay un large Dilo de estos tío? O un Argentavis Vamos a por un Argentavis De estos large Uno que sea Nivel alto Aunque me dejé Los estos En casa Si que es un poco Putada ¿No? Tendré que ir a por ellos A por la Carne de tamear Tendré que ir a por La maldita carne Tío A ver A ver A ver No sé ¿Dónde coño Habrá un large Dilo? Mira Esto es una Large Anaconda ¿Y estos son Large Dilos? No Pero eso es un Monete Estos son Raptor A ver Que hace el mono Que nivel es 112 Tío Me interesa Me interesa El mono A la Ahí quieto Vamos a ver Si hay Recupera vida Y eso creo Que es una Large Anaconda ¿Qué nivel Es la Anaconda Tío? Es que ni siquiera La veo Ahí está 108 Bueno No está mal Pero tampoco Es lo mejor Que nos podemos Echar a la cara ¿No? A ver Chavales Vamos a buscar El El Large Dilo Estos es que Suelen estar Bastante Por la playa Esta Por esta Playita de aquí O sea Suele haber Pila de ellos Pero es que El otro día Precisamente Me pasa siempre Igual Tío Siempre que me pongo A grabar Eh Desaparecen Todos O sea El otro día Después de Grabar Mira Ahí hay un Large Dilo Después de Grabar El tema De todo Esto A ver Que nivel Es 88 No me vale Encima Después de Grabar El tema De De Lo de Los kings Que los Que los Quería enseñar Pues justamente Salgo de Casa Y aparecen 8 millones Y medio De kings Tío Por cierto El mono aquel No lo Quise tamear Simplemente Porque Estaba Estaba Bastante herido Y lo que quiero ver Es a ver si se Cura un poco No es por otra cosa A ver Por aquí Un large Dilo Mira Dilo Muérete Vale A ver Donde hay un maldito Large Dilo Tío No pueden estar Muy lejos Por aquí Siempre hay Millones Tío Pero Millones De ellos O sea Son como Las piedras Tío A ver Large Dilo Large Dilo No Si Donde Coño Esto es un Large Todo Si Tío Nivel 92 Bueno No está mal No está mal Nivel 92 Ya Bueno Ya Pero O sea Prefiero Bastante más cerca Del nivel 120 A ver Donde coño Está El large Dilo Tío Igual es mejor Que corte Mientras Mientras Buscamos Y así Bueno Pues Será Más ameno El vídeo Y no Tenemos que estar Dos horas Aquí Mirando Si encontramos Un maldito Large Dilo Así que Ahora Volvemos Bueno Chavales No he encontrado Un large Dilo Pero lo que Si he encontrado Es un large Dimorfodon Lo que Significa Es bastante Nivel Y Básicamente Lo quiero Entonces Vamos a intentar Damearle A ver Vamos a apuntar Bien Porque Fallar un tiro De esto De una Chavales De una Lo hemos dormido O sea Un animal Que es Nivel 112 Y lo hemos dormido De un Maldito toque Tío Para comer Supuestamente Comerían carne Creo Y digo Creo Porque no lo sé Seguro Encima Me ha quedado La jaula Así que Vamos a mirar Si es lo que Comen Si comen Carne Y A ver A ver Si Vale 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 Pues se la Vamos a quitar Porque lo Voy a traer Ahora mismo Otra carne Y bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Mientras se va tameando Y demás Y ahora volvemos Porque voy a ir A por la Carne de cordero Esta Que ya sabéis Que es mucho mejor Así que ahora Volvemos Chavales Vale gente Pues De una Mordida Acabo de llegar Y de una Mordida Se ha zampado Pues O sea Ha subido Todo esto Así que lo Tamaremos de dos Creo que Para un dimorfodón Hace falta Montura Creo Dimorfodón ¿No? Dimor Saddle Que sería Fibra Piel Piel Y Quitina Bueno Pues Es bastante fácil Es más Vamos a Pillarlo Mientras Mientras Acaba de tamear Me cago en todo El que es el de los huevos Tío Que por culero son Bien A ver ¿Ponde habrá aquí? A ver Piel Quitina Y eso Así que vamos a Pillarlo rápido Hala Aquí está Decidme Que nombre Queréis Que le ponga Al dimorfodón ¿Vale? El dimorfodón Es Pues Siguiendo Si Pero Que coño Eres Tío Bueno Que habíamos dicho Que era Fibra Piel Dimor Quitina Piel Y fibra Vale Pues a ver Por aquí Fibra Tenemos bastante Dimor Si vale Fibra tenemos Piel Vale Eso con matar a una tortuga Aquí abajo Ya Pues lo tendremos A ver Mientras Mato una y tal Voy a hacer un pequeño corte Y ahora volvemos Para ya llegar Y probarlo ¿No? Así que ahora volvemos Chavales Bueno chavales Ya estamos de vuelta Y llegando a él Bueno Nivel 167 No está mal Creo que En principio Se podría incluso Montar Sin falta de montura Ah no No vale Hace falta la silla Vale Era Era el Quetzal Por eso me traía eso Dimorfodón Pues bien Vamos a hacer la montura Del esto Que ya tenía materiales Suficientes Y Vamos a ponérsela Y vamos a ver Que tal va ¿No? Ostras Pues tiene buenas estadísticas ¿Eh? No está mal Lo malo es que no Tiene el mod De la velocidad Pero no está mal No está mal Está bastante bien El maldito Dimorfodón Ostras Como mola Tío Está guay ¿No? Tiene ahí El ataque normal Y en la C No ¿Cuánto mete? A ver 62 Tío Que basura Pero como mola El Dimorfodón ¿No? ¡Hala! Que lo cogemos Que guay Tío Pues está muy chulo El Dimorfodón La verdad Habría que buscar pinturas Igual hasta lo podemos pintar Tío Igual 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 con una pintura De Dimorfodón Normal Se puede pintar ¿No? ¿Eso qué? ¿Es un Large Argentavis? No Es un Argentavis Normal Bien chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si Haz like, comentar Compartir Suscribir Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!